¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a este nuevo Masa Guía para Pokémon Espada y Escudo. En este video la idea es informarles qué Pokémon son exclusivos de cada versión y qué entrenadores también son exclusivos de cada una de estas versiones de Pokémon para que decidan cuál comprar. Seguramente este fin de semana muchos van a adquirir el juego y están en la duda si van a elegir Espada o Escudo, así que espero que este video los ayude a elegir de la mejor forma. Desde que se creó la franquicia de Pokémon hace más de 20 años atrás, siempre han existido diferentes versiones de los juegos. Estas versiones son, de manera general, el mismo juego, pero en ocasiones hay eventos o escenarios distintos donde ocurre la aventura principal. Pero la diferencia fundamental entre una versión y otra son los Pokémon exclusivos que sólo puedes capturar en una de las versiones. Espada y Escudo no son la excepción a esta regla, y en este video les mostraré los Pokémon que son exclusivos de una versión y de otra, porque, la verdad sea dicha, muchas personas sólo compran una de las versiones y esperan conseguir los otros Pokémon exclusivos a través de intercambio. Así que comencemos a revisar qué trae de exclusivos el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. Pero antes de entrar en el terreno de los Pokémon, hay algunos exclusivos de una versión y otra que debemos mencionar. Por ejemplo, existen líderes de gimnasio exclusivos de una versión u otra. En el Pokémon Escudo tenemos a Alistai, que es un líder de gimnasio que es experto en Pokémon Fantasmas, y también en el Pokémon Escudo tenemos a Melony, una líder experta en Pokémon de tipo hielo. En el Pokémon Espada tenemos a Judith, una entrenadora especializada en Pokémon de tipo lucha, y Morris, que es experto en Pokémon de tipo roca. Así que dependiendo de la versión que elijas, vas a tener la oportunidad de enfrentarte a estos líderes de gimnasio exclusivos de cada una de las versiones. Ahora comencemos a ver qué Pokémon son exclusivos de cada versión. Para ello vamos a comenzar primero con Pokémon Escudo. En esta versión tenemos a Apleton, Corsola, Cursola, Solosis, Duosión, Reuniclus, Bulabai, Mandibus, Sabalai, Polita de forma Galar, Rapidach de forma Galar, Oranguru, Oranguru, Drampa, Lunatón, Larvitar, Pupitar, Turanitar, Gumi, Esligú, Gudra y Samacent. Y en la versión espada tenemos a Fappel, Farfetch de forma galar, Sirfetch, Gotita, Gotorita, Gotitel, Ruflet, Braviari, Mawai, Pacimian, Turtonator, Solrock, Darumaka de forma galar, Darmanitan de forma galar, Deino, Swelous, Hidreigon, Jackmo-O, Akamo-O, Komo-O y Zacian. Esos son los Pokémon exclusivos de cada una de las versiones. Luego de esta información, de conocer cuáles son los líderes de gimnasio exclusivo de cada versión de Pokémon y conociendo también cuáles son los Pokémon que vas a poder capturar en cada una de ellas que son exclusivos de estas versiones, ¿Cuál elegirás? ¿Eligirás Pokémon Escudo o Pokémon Espada? Eso sería todo compañeros, espero su opinión en la cajita de comentarios, que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye bye! Gracias. 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 Gracias.